hola a todos y a todas vamos a continuar con un nuevo capítulo de papel mario déjame decirles que si les gusta el vídeo pueden darle clic en el botón me gusta y suscribirte si la primera vez en el episodio anterior ya hemos ya hemos descubierto los el poder del mapa mágico el cual ya nos ubica la situación de uno de los cristales estelares en este caso el cristal de diamante que se ubica en la llanura estelar pero antes les he mostrado cómo es el poder estelar que el cual ya ha adquirido o siempre bien la habilidad especial es recuperar y sólo tenemos un poder después de nuestro poder estelar aún es de uno ahora vamos a continuar nos hemos enfrentado a un blooper pero al final nos devolvimos para así termina la partida pero ahora hay de que hay de que preocuparse porque ya tenemos las plataformas no tenemos que volvernos enfrentarme a esos bloopers porque aunque para hacer un boss fue bastante fácil así decirlo así si eso estuvo cerca y entramos a la tuería a la tuería gris y aquí comienza lo que es el primer acto es yo título es el bueno el feo y el malo el bueno el feo y el malo aunque sería el bueno el malo y el feo vamos a que estamos en la llanura estelar un punto de guardado de cerca aunque debemos ir allí antes pero pero se alargaría más el vídeo por ese diálogo esa esa escenografía o por esa cinematografía esta es la llanura estelar donde se encuentra el primer cristal cristal estelar como mario emoción comienza la aventura comenzamos pero antes vamos a guardar la partida por si las moscas vamos a guardarlo vamos a guardarlo y ya hemos guardado la partida es esto parece que algo grande está volando sobre nosotros qué ha sido eso a mario mira eso vaya es un dragón que está por aquí y que ese debe ser su castillo increíble es la primera vez que veo algo tan enorme en los usos nos hemos llevado nada más llegar a este lugar y esto es sólo el principio sigamos adelante mario ok aquí hay como una andadura de en forma de luna de aquí algo una torre aquí un hueco que parece un sol vamos a ver si tenemos espacio para más objetos no o si vamos a ver ahora sí sí podemos conseguir objetos tranquilamente bueno vamos a debería haberle hecho primer ataque con el martillo bueno marina se encarga del gomba y yo me encargo el contincho eso es nuestro público ahora es de 10 ahora atacamos con el martillo golpe potente todavía no porque sólo es un gom pincho y ganamos 6 puntos de estrella lo que cada gomba vale 3 puntos de estrella ahora a nuestro nivel y nos ganamos si 3 ya tenemos una moneda y ese debe ser casi acabado vamos a tener menos batallas posibles no quiero entretenerlos con unas batallas que no es de importancia a esos los mismos bloques de muchas monedas tenemos mucho dinero para ir a comprar bueno mario a partir de ahora si te encuentras con que no sabes qué hacer siempre puedes pulsar X para obtener mi ayuda espero que mis consejos te sirvan algo con aventura vamos a ver aquí corre un riachuelo sopla una fresca fresca que está tan a gustito a propósito has intentado examinar los matorrales a ver si hay algo escondido averigualo pulsando A cuando estés frente al matorral de acuerdo es interesante lo que hay en los matorrales puede haber dinero oye una moneda ah un dúo ah y nos cachó el gomba si el gom pincho entonces ya bueno hay un gom un paragomba dos gom van para gomba tengo un pincho y hemos eliminado un paragomba no importa de que clase de gomba sea buena defensa mateo vamos a ver no nos quita uno de daño por las cubas estas y por alguna razón no hay un bug probático de gomarina sólo cuando está en descripción vamos a ver cómo nos va en el golpe del mar el golpe a martillo martillazo usa martillazo mario son martillazos y es súper efectivo contra el gompicho 13 puntos de estrella y ya tenemos 73 guau los corazones ahora sí estamos completitos bueno gomarina tenía razón lo de los materiales si podíamos descubrir algo interesante ahora vámonos con a saltar encima de ese interruptor y tenemos puente guau guau ya tenemos puente mejor vámonos la tubería y algo interesante pues lo voy a coger no hay problema y vámonos a pasar por el puente y si no hubiera puente pues hubiera caído en el agua infesta por criaturas bastante cosas hay una aquí hay una sorpresa vámonos por el la pieza de estrella sí de pronto nos sirva algo algo en el futuro tal vez solamente para coleccionar aunque sea sólo para coleccionar no aquí como por lo lejos no se ve un compañero acompañando a mario y tenemos nada más nada menos que un una pieza de estrella y tenemos que rescatar las dos a las estrellas de los secuaces de bowser ahora vamos a recolectar sales estelares para buscar un tipo de tesoro igual a una búsqueda de un tesoro o algo de silo lo cual podría nos pica la curiosidad y ahora nos vamos y tenemos muchos tenemos demasiados objetos así que y llegamos al a la villa verde bienvenidos viajeros el lugar que que lugar es este esto es villa verde hace tiempo que nadie se acerca a esta remota aldea desde que ese terrimen terrible dragón gombaba va a sus anchas ningún visitante se atreve a venir por aquí gombaba te refieres a ese monstruo gigantesco así que se llama gombaba menudo nombre no es cierto has oído hablar del cristal estelar estamos buscándolo cristal estelar no me suena de nada mejor que se lo preguntes al alcalde de la aldea es el más viejo del lugar y es muy sabio seguro que sabe algo ven una casa rosa siguiendo este camino una casa rosa no es que sea el colmo el colmo de la relegancia pero no tiene pérdida jajaja muy bien gracias ok aquí es como una posada pero estamos a full de vida full de punto de corazón ni a full poder estelar así que no creo que necesite en cuanto a objetos como dije antes ya estamos llenos así que habéis visto a gombaba al venir si no se ha fijado en vosotros habéis tenido mucha suerte sin duda de haberlos visto seguro que los habría devorado quizás había comido ya o quizás no os ha considerado apetitosos no ya cual sea el caso no importa aquí hay un niño el cual me recuerda a un honguito de de los super marios hola estoy súper entusiasmadísimo estoy entusiasmado con la minés seguro de ahí viene mi juego favorito es super mario bros lo conocéis es una pasada si ese es uno de los grandes clásicos que existe en la historia de mario en la historia de los videojuegos aquí debe haber hola bomboncito hoy el sol hoy el sol paliese ante tu belleza que no que no no hablo contigo con la guilla estoy hablando con esa muñequita en este tras de ti vamos muñeca prefieres divertirte conmigo con ese bigotudo de pacotilla olvídame no me gustan nada los tipeos como tú wow un rechazo oh directa y sincera me estroza el corazón si cambias de opinión ya sabes donde estoy muñeca venga mario alejémonos de este tipo si es todo un casa novas la casa rosa ahí está la casa del últimamente el alcalde está muy olvidadizo incluso ha llegado a olvidar mi nombre jajajaja estoy algo preocupado esto digamos a la casa del alcalde pero si es el más viejo de todos ¿quiénes sois? ¿no seríais ladrones por casualidad? Ah, me confundieron con ladrón ¿What? Aunque, como podéis ver, mi casa es muy humilde Lo único que os puedo dar es un poco de dinero y una antigua concha Solo os pido que no os llevéis los recuerdos de mi difunta esposa ¿Qué quiero eso? ¿Eh? ¿No sois ladrones? Entonces, ¿a qué habéis venido? ¿Estáis buscando el cristal estelar? Eso sí es lo que necesito Sí es lo que me interesa Podréis haberos dicho antes ¡Menudo susto me habéis dado! ¿Qué tal es? En cuanto al cristal estelar Andáis buscando Vamos a ver ¿Qué estaba diciendo? Ah, sí Lo tiene Gombaba Bueno, se dice a Gombaba Es un dracón enorme y terrible Esto es lo de Oías Hemos oído de él Ese monstruo que ataca pueblos y aldeas Me están dando muchos problemas Eres muy imprudente Eres muy valiente Al intentar librarnos de ese dragón Por supuesto Por supuesto ¡Qué aguerrido! Si derrotáis a Gombaba Os daré lo que me pidáis ¿Cómo? ¿No queréis nada a cambio? Por supuesto No podría esperar menos de... ¿Cierto? ¿Cuál era tu nombre? Tampoco Me recuerda ¿Dario? Ah, vaya Es un buen nombre Darío Llamo a Mario No creo que es que Darío Eres una gran persona Para ir al casillo de Gombaba Deberías encontrar primero Una tubería secreta Ahí cerca de la aldea No sé exactamente Pero para usarla Necesita la llave solar Y la llave lunar Dos llaves que Misterioso nombre Están ocultas en algún lugar De la fortaleza de la piedra Cerca de aquí Darío Confío en ti La aldea se gombaba Lo que se merece Ok, vámonos Gombarina Esta Vamos a buscarlo Las llaves lunares Y solares Ya en otro momento Porque aquí Vamos a dejarlo Por hoy Y eso Es todo por hoy Si les gustó Pueden darle click En el botón Me gusta Acabajo Si es la primera vez Que ves una de mis videos Suscríbete Este video Todos los días De acuerdo al horario En mi canal Antes de desverme Pueden darles saludos A Garby7na Serias de terror Con un co-willy Y En PSDS Muchas gracias a todos ustedes Por sus comentarios Y por su apoyo Un saludo a todos y a todas Y nos vemos La próxima Hasta luego ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!